¡Listos! Se abrieron las puertas del aparato de partida. En la Copa Juliana Abdala, temporada 2018, muy mala para Princes Gabriela. Se queda bastante lejos en el último lugar. Al recorrer 1.100 metros va Gran Aida por la parte exterior de la cancha junto a Magiseta a pelear por el primer lugar. Está en el tercero acomodada Cachia Tora por la parte exterior, mientras que Princes Gabriela está en el cuarto y último lugar. Es la Copa Juliana Abdala de la temporada 2018 por la parte exterior de la cancha. La yegua Cachia Tora, la del Bumba, Ramiro Caldeira con Robert Capriles. Se toma la punta, Magiseta corre en el segundo, Gran Aida corre en el tercero. Entran en la recta final, Cachia Tora, la número 5, domina la Copa Juliana Abdala del 2018 y toma ventaja en el primer lugar. En el segundo corre Magiseta, en el tercero corre Gran Aida, cuarta y última Princes Gabriela. Se escapa la yegua Cachia Tora, la número 5 en la Copa Juliana Abdala del 2018, galopando. Les gana con Robert Capriles, ganó Cachia Tora, la número 5. En el segundo por dentro, Gran Aida en el segundo. Tercero para el ejemplar Magiseta, cuarta y última Princes Gabriela. Aproximadamente unos 12 cuerpos de ventaja para Cachia Tora, la número 5. Nos apunta el Guerrero Bogarín.